Nela es una niña tan buena que casi nunca protesta cuando la mandan dormir la siesta. Tan buena que presta su disfraz de hada y se queda con el de rana, que no le gusta nada. Pero desde hace una semana, Nela ya no quiere ser buena, ni irse a la cama, ni jugar a nada. Lo que Nela quiere de verdad es que se le caiga su primer diente, igual que a los demás. A muchos niños de la clase ya se les ha caído un diente. A Carlos, el ratón Pérez, le trajo una bolsa de chuches y a Rosy le dejó una moneda bajo la almohada. Y Nela continúa sin recibir nada. Nela se mira en el espejo y ve que ningún diente se le mueve. Ni aunque se lo toque muy fuerte. Entonces se le ocurre un truco. Se pinta un diente de negro. Ahora sí parece que tiene un agujero. Se me ha caído un diente, exclama Nela. Y abre la boca delante de las amigas. Pero enseguida Luisita se da cuenta de que el agujero es de mentira. Así que Nela escribe una carta urgente. Querido ratón Pérez, ¿qué puedo hacer para que se me caiga un diente? Cuando termina de escribir la carta, Nela la lanza por la ventana. Pero los días pasan y Nela no le trae la respuesta al viento, ni el cartero, ni ningún otro mensajero. Ya lo entiendo, exclama Nela. Creo que al ratón Pérez le da miedo mi perro. Entonces le corta el pelo, le fabrica una peluca de lanas y le viste con la ropa de su muñeca Ana. Con este disfraz, pareces una princesa muy guapa, le dice emocionada. Pero en cuanto Nela termina, el perro huye despavorido hacia la cocina. Mamá, ¿qué está haciendo la cena? Pega un respingo y pone el suelo hecho una pena. ¡Socorro! Gritó horrorizada. Nela se pregunta, ¿para qué querrá el ratón Pérez tantos dientes? ¿Para construir un palacio de marfil con muchas torres y un gran jardín? Ya sé, para hacer un palacio tan bonito, los dientes deben de estar muy limpios. Así que, desde ese día, Nela se cepilla muy bien los dientes después de cada comida. Hasta que una mañana, notó algo raro al masticar una manzana. El diente se ha caído y Nela casi se lo traga. Al llegar la noche, esconde el diente bajo su almohada. Entonces, desde encima de la cama se le ocurre mirar el suelo y, preocupada, ve que está muy lejos. Nela fabrica una escalera con sus libros para que el ratón Pérez llegue hasta la almohada sin esfuerzo. Luego, espera que el ratoncito le cuente en qué lugar del palacio colocará su diente. Pero, en cuanto el cielo se llena de estrellas, Nela se queda dormida casi sin darse cuenta. Por la mañana, Nela se lleva una gran sorpresa inmensa. El diente ha desaparecido y, en su lugar, hay algo envuelto en papel amarillo. Es la foto de un precioso castillo, construido con sus dientes muy limpios y un bonito jardín con esculturas de marfil. Al final, escrita con tinta verde, aparece la firma del ratón Pérez. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.